Esto tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional, ¡qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Qué bien la paró! ¡Llega el pase cruzado! ¡Buen despeje! Hicieron una jugada en corto. Nuevamente han forzado córner. ¡Qué cabezazo bestiado! Le faltó precisión con la cabeza. Va a ser muy complicado que detengan a este hombre. Es muy rápido, es muy hábil para hacer el disparo con todo un marco. Aún así, su disparo no fue suficiente para meter gol. ¡Hernández! ¡La manda a este hombre! ¡La mete por ahí! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Auftersson, que ya le pegó! ¡La verdad iba a ser un golazo! ¡Hizo todo bien! Al momento de Philly, penosamente dejó de ir la oportunidad. ¡Ah, la vega! Un pase fuerte hacia adelante. Se lanza por la derecha. ¡Esta es la buena! ¡Atención, todos los huevos! ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Brahim Díaz! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Se cae de hambre! Calabria. Y devuelven la pelota al centro. No hay cambio en el marcador. Todavía nos mantenemos 0 a 0. Esta es la oportunidad para Giroud. Ese error por poco les cuesta muy caro. ¡No bueno la cabeza de este tipo! ¡Parece Martínez! Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Es un pase espantoso. ¡Impacta al arco! Por un momento todos aguantaron la respiración. Con la determinación. Presionó y presionó hasta que corrió el error del rival. Busca colarla. Tiene una gran opción de disparo. ¡Impresionante barrida! El jugador se lanzó de forma espectacular. ¡Parece Martínez! ¡Parece Martínez! ¡Parece Martínez! ¡Parece Martínez! Intenta filtrar. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Brahim Díaz! ¡Mete el disparo! ¡Gran salvado del cuerno meta! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para Cajal! ¡Se emplea a fondo en el costo! ¡Impactó el balón! ¡Gran pas! ¡El equipador fue bueno! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto nos haya de cuenta. La pasa en profundidad, Giroud. Va hacia el extremo izquierdo. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Balón al área. ¡Y Giroud! Se metió en camisa de 11 balas y no hubo otra que marcara la infección. ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Qué buena bola le ha colocado! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Mete el pelotazo! ¡Aquí no pasa nada! ¡La recupera! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Centro área! ¡Brahim Díaz! ¡Dispara! Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado. Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portón. Buscan hacer daño por la banda. ¡Interceptó el pase! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡La maneja en largo! ¡Va al flanco del adversario! ¡Tiene mucho espacio! ¡Aquí le va a dar! ¡Esto no va a dar nada! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Qué va a él! ¡La batea hacia adelante! ¡Brahim Díaz! ¡Y ahora va largo! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Milagroso Benichiru! ¿A dónde le pegó este muchacho? Desde que venía la pelota solo tenía una cosa en mente y esa era tirar a portería. Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Hernández! No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería de rival. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Hernández! ¡Calabria! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Ahora tira el centro! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Impresionante la jugada! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Están buscando penetrar! ¡La mete! ¡La juega a la derecha! ¡Brahim Díaz! ¡El árbitro toca el cinco a corrupción del final de la primera mitad! Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y por supuesto la segunda mitad. La historia nos dice que estamos cero a cero. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Allantitos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Aquí vamos con la segunda mitad. Un partido trabado hasta ahora, a ver si cambian las cosas. Y acá viene el pase largo al espacio. Busca meterla. No era demasiado. No hay mucho apoyo por aquí. Y devuelven la pelota al centro. Busca colarla. Mete un balón a la olla. Intenta despejar. Y la logró sacar. Le pega a portería. Estuvieron a nada de meter el gol. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. La juega hacia el extremo. Hernández. Una buena presión. Forzaron. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Mete la pierna y le gana la pelota. Y ahí va una pelota larga. Dispara largo. Intenta alejarla de la zona de peligro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Giro. La mete por ahí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Atención que viene el gol. El guardameta responde con autoridad. Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. Se jugó en corto. Listo para la entrega. Un despeje, digamos, decente. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. ¿Dónde diablos está la defensa? Uy, ya lo bloquearon. No logró controlarse en el campo de juego. Un balón largo hacia el frente. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. La juega hacia el extremo. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Milagrosamente, Giro. Se quedaron cerca de la rotación. Hernández, le envía larga. Rodríguez. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0 a 0. Va al flanco del adversario. Esto sí que estuvo fantástico. Está muy buena. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. El árbitro marca solamente tiro libre. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla al señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Le pega desde ahí. Toma, Chongo, tu banana. ¡Qué golazo! Por fin la clavaron y ahora pueden despegar. Ese balón quedó para cualquiera. Y es de la terminante. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Torino FC toma la ventaja. 1-0. En efecto, están en desventaja, pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Aprovecha el espacio abierto. Lo tiene de cabeza. El portero en el mundo. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Esta vez va largo. Y va para adelante. Y va para adelante. La patea hacia adelante. Hernández. ¡Qué lindo espectáculo de pases! El balón va por la izquierda. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente. O se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Ah, no bueno! Se están cayendo todos. La defensiva parece estar reaccionando. ¡Qué va bien! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Ahí cazó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! Jugaron un poco retrasados. Jugaron un poco retrasados. Hernández. Van al otro costado. Están buscando penetrar. ¡Qué bien la paró! ¡Busca anotar! Estuvieron cerca de empatar. Así es. El resto del equipo debe agradecerle por seguir llevando la delantera. ¡Busca anotar! Estuvieron cerca de empatar. El resto del equipo debe agradecerle por seguir llevando la delantera. ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. La maneja el largo. ¡Qué buena salida! El partido se acaba. El encuentro se va. Tienen que meter gol. ¡Va a disparar! La pelota fue muy desviada. La pelota fue muy desviada. La pelota fue muy desviada. El árbitro consulta su cronómetro. El árbitro consulta su cronómetro. Hernández. ¡Qué jugador, madre mía! Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. ¡Ahí está el pitoso final! Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. ¡Qué ambiguo es la justicia! El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate. Y ni modo, acabaron perdiendo. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Luis García ha sido un honor, doctor. Contento como siempre, señor Martinoli. Gracias por ver el video. ¿Verd adiós? Si, ¿Verdad? 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 Pues si, alerta.